Para adentro, para afuera, puchi puchi la cadera Este pasito electrónico que suena y se te pega Para adentro, para afuera, puchi puchi la cadera Para adentro, para afuera, puchi puchi la cadera Para adentro, para afuera, puchi puchi la cadera Este paciente electrónico que suena y se me pega Ok, ahora sí, vamos a bailar Este paciente electrónico que te va a enchufar Ah, sí Puchi puchi para adentro, puchi puchi para afuera Puchi puchi para adentro, puchi puchi para afuera ¡Fuera más! Para adentro, para afuera, puchi puchi la cadera Para adentro, para afuera, puchi puchi la cadera Todo el mundo adentro, para afuera, puchi puchi la cadera Este paciente electrónico que suena y se me pega La banda electrónica te envolverá Exporta las bocidas, frecuencia sidera Que sufra en el volumen, tu papá no quiere más Si pides cuchy cuchy, el tibachi quedará Para dentro, para afuera, cuchy cuchy la cadera Para dentro, para afuera, cuchy cuchy la cadera Para dentro, para afuera, cuchy cuchy la cadera Este pasito electrónico que suene es el que pega Cuchy 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 c